Esta es una conducta que según especialistas se debe hacer de manera regular, sin embargo la realidad es más compleja, por distintos motivos hay quienes pasan años sin recibir esta atención. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un tratamiento dental? Un tratamiento dental unos 30 años atrás más o menos, hace tiempo, no me lo he hecho, ¿por qué? Dejación, tiene que ser unos 8 años atrás, ¿por qué ha pasado tanto tiempo? Por la falta de plata. A medida que pasa el tiempo las personas se vuelven más susceptibles a este tipo de enfermedades y se requiere una mayor cantidad de especialistas en esta área. Como sabemos la población está envejeciendo a pasos acelerados y la verdad es que en el ámbito odontológico no estamos a la altura de las circunstancias, tenemos que ponernos a estudiar mucho más respecto al envejecimiento y a la problemática de salud bucal del adulto mayor. Esa fue una de las temáticas que se abordó en la primera jornada de odontogeriatría que se realizó en la Universidad de Talca. Lo segundo y no menos importante es que se reconozca la especialidad en el país. Y si no se reconoce la especialidad, además no vamos a generar cargos en el sistema público que es donde está la mayor cantidad de adultos mayores. Por lo tanto no hay un profesional capacitado en el sistema público para atender esa necesidad. Otro de los puntos que se expuso fue la atención dental domiciliaria, una iniciativa que docentes y alumnos del Magister ya han realizado en el ex-sospicio de Talca. Esta medida se comienza a replicar en otros lugares del país. Y aquellos que se encuentran postrados y que están a cargo de cuidadores y que no tienen la posibilidad de acercarse a su CESFAM a requerir atención odontológica, a través de este programa se llega con equipos portátiles odontológicos la atención a la casa de los pacientes. Son parte de los cambios que experimenta esta especialidad. El objetivo de este encuentro es orientar el enfoque de trabajo. Nosotros hemos incorporado terapias que en vez de utilizar la tradicional maquinita que usa el dentista para eliminar caries y ese tipo de cosas, nosotros estamos utilizando pastas por ejemplo con algunas composiciones específicas para detener el avance de las lesiones de caries sin tener que tratar. De esa manera buscan que la odontogeriatría se convierta en una disciplina importante en el quehacer de la salud. Nosotros como odontólogos y como gestores y cada uno desde su aspecto en el área odontológica, tenemos que empoderarnos del tema y tomar decisiones importantes para ver cómo vamos a enfrentar el futuro de las personas mayores. Creo que estas instancias de participación y de conocerse es bastante importante, sobre todo la divulgación científica que ocurre en el grupo acá de Talca, es bastante fuerte en la investigación. Esta fue la primera jornada de una sociedad que se formó hace pocos meses, pero que comienza a crecer. Un encuentro donde se plantearon diferentes alternativas que buscan mejorar la atención y la calidad de vida de los adultos mayores. ¡Gracias!